Te alabo Padre, Dios de los cielos, toda la tierra canta una voz. Si tú elegiste a los pequeños, fue para darnos todo tu amor. Si tú elegiste a los pequeños, fue para darnos todo tu amor. Nadie conoce al Padre nuestro, solo su Hijo le conoció. Y Él lo revela si es su deseo a los sinceros de corazón. Y Él lo revela si es su deseo a los sinceros de corazón. Vengan a mí, carguen su yugo, que soy paciente de corazón. Yo les prometo que en este mundo, yo estaré siempre, tengan valor. Misericordia y no sacrificios, es lo que Cristo nos enseñó. Él ha sellado nuestro destino, con la esperanza de su perdón. Él ha sellado nuestro destino, con la esperanza de su perdón. Vengan a mí, carguen su yugo, que soy paciente de corazón. Yo les prometo que en este mundo, yo estaré siempre, tengan valor. Yo les prometo que en este mundo, yo estaré siempre, tengan valor. Yo les prometo que en este mundo, yo estaré siempre, tengan valor. Yo les prometo que en este mundo, yo estaré siempre, tengan valor. Yo les prometo que en este mundo, yo estaré siempre, tengan valor. Amén.